Bueno, pues a todos ustedes les llamo la más cordial y bienvenida, compañeros de los medios de comunicación, por supuesto también a la gente, al público que en unos momentos más después de la suya defensa, bueno, pues estarán los jugadores, los jugadores para la famosa, los autógrafos y la famosa foto oficial de ustedes. Bueno, pues vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestros queridos miembros del Presidio y empezamos con nada más y nada menos que ustedes lo conocen, continuando este legado y les damos la más cordial y bienvenida a mis negros. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues ya no uno lo conoce, sobre todo porque se han venido sumando no solamente juntos de la lucha libre, sino también ahora ya les voy a decir que es el cocinero ideal de la lucha libre, por supuesto, a Héctor Hernán, mejor conocido como el pollito, muchísimas gracias por venir. A la lucha libre, por supuesto, a la lucha libre, por supuesto, a la lucha libre, si ustedes tienen sed, que se viene ya el momento de refrescarla a la canta, pues agradecerle muchísimo a vos, a Enrique Chodeño, muchísimas gracias. Y también, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a nuestra directora de Relaciones Públicas de El Lobo Sina, Gabriel Ríos, muchísimas gracias por su asistente. Y bueno, pues también le damos la bienvenida a Tobán, bienvenido y muchísimas gracias. Y bueno, pues también les voy a llegar el acceso, pues prácticamente en esta presentación del próximo 7 de Holodeo aquí en el Dom ISIS. Al parecer, bueno, pues estamos completos, todavía seguimos esperando por ahí algunas personalidades y para ello quisiera cederle precisamente el micrófono al licenciado José Herrera y bueno, pues es prácticamente el comité organizador de este primer evento abriendo temporada de las tres veces de ver aquí en la ciudad de Coluque y Sinacantepec como ustedes bien saben, no fue un arranque como todos los mundos lo hubiéramos querido dentro del TCA por el sensible fallecimiento de la FACA, pero bueno, pues también hablando de él se hará un bendecido homenaje el próximo 7 de febrero en el TCA. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy sobre todo que es un día complicado en cuestión de tráfico, aparte de que el lunes tenemos por ahí algunos contratiempos en cuestión de tráfico, estamos a la espera de que se incorporen con nosotros tanto Máximo como Místesis, pero con el respeto que le debemos a cada uno de ustedes vamos a arrancar la conferencia de prensa y nuevamente, muy agradecidos con el pollito, yo agradezco por brindarnos la atención de estar siempre en los grandes eventos a Enrique Chorega, muchas gracias por acompañarnos de hoy y por supuesto a nuestro talento invitado que es a Bijo Negro, a Gaby Murillo, muchas gracias a los profesores de los domocinos que son los anfitriones de esta carnaval estelar y a Dogma, efectivamente a nombre de la FESA AAA, como siempre me pide que pueda yo ayudarles con el desarrollo de esta conferencia de prensa, la primera para bajar esta temporada aquí en la historia de Toluca, pues se va a dar nuevamente lo que se ha convertido en la casa de TBA en esta ciudad que es el domocino y vamos a presentar una función sumamente espectacular con una lucha estrella realmente increíble porque hace una lucha estrella en donde va a estar en un celular en Volta de March se van a estar respetando 100 mil pesos al ganador pero no obstante con eso, se presentan tres grandes estrellas si ustedes se dan cuenta que esta lucha fue la lucha estrella de la emblemanía de Monterrey se presenta Saito Graham, quien será acompañado como seco por el gran consentido de la afición que es Brad de Blanco Superforky para apretar a Rush, que llevará como seco a una bestia del rey y no obstante con eso se va a presentar L.A.P.A.R. que llevará como seco a una lucha de L.A.P.A.R. una lucha sumamente completa, una lucha que ella quisiera en cualquier plaza de la República Mexicana la verdad es que de poder a poder y no obstante con eso, vamos a tener una lucha semifinal increíble, disfrutamos una copa, la copa Unza estamos esperando el señor rector de Unza que nos quedó acompañado para presentar la copa en donde va a estar Místesis, haciendo para acá con octagón para enfrentar a nuestro invitado Abito Negro quien hará para acá con Villano Tercero y Unio para enfrentar también al hijo de la pata y a él, A.P.A.P.A.R. la verdad es que de poder a poder en el evento especial se presentará Máximo, Lady Maravilla y Karen Lamomi Karen Lamomi que como bien saben ustedes es el hijo de la pata y antes de que empiece esta lucha llevaremos a cabo un homenaje para este gran luchador pero lejos del gran luchador fue un gran ser humano entonces vale la pena que Toluca fue su casa entonces vale la pena que hagamos un gran reconocimiento a este gran luchador ellos enfrentarán a tres grandes rudos como es Mamba la hiedra con el sentido de todos ustedes y de él es Mamba en el evento especial se presentarán los Minis que serán Dinastía y la Parquita para enfrentar a Vinny Morder y Vinny Moster y como bien decía el jefe de prensa de C.A.A.R. aquí en la ciudad que es Arturo Pélez se va a presentar nuestro invitado hasta aquí en Dogma va a estar en una primera lucha especial que va a ser sorpresa para ustedes porque se van a presentar un micrófono de las tres veces hasta el año muchas gracias muchísimas gracias gracias a licenciado José Herrera y bueno pues ahora ya que estamos ahí cerca en el micrófono vamos a cederle precisamente el micrófono a Luis Monero para que nos hable un poquito de esta visita que tendrá en lo que es tierras mexiquenses propiamente en el Domocina muchas gracias a todos qué puedo decir contento de la verdad de ser aquí a Toluca nada más en el Domocina contento porque la visión una vez pasada que viene me ha sacado muy bien yo sé que para muchos de ustedes en medios de comunicación es muy difícil asegurar que hay un con el Unión porque hay corporaciones con el Unión con el Unión y descubrió que él tuvo su sentimiento en la mía la gente de aquí de Europa se sintió muy bien este cinta de joder vuelvo a regresar nada más que en una copa y más en contra de mis dos grandes enemigos que es Místesis del Ramón de lo cual no sé por qué Místesis no va más llegado como miedo no sé qué pasa con él pero contento yo sé que este cinta de joder la gente se ve contenta se ve en cuenta por el Domocina que hay muchos 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 que están grabando entonces venimos preparados y nada más queremos conquistar el plazo que nos estamos hablando aquí de Domocina y estar aquí regresando muy contento entonces nos esperamos este cinta de joder no muchísimas gracias a mismo y bueno pues ahora toca el turno para dar a esta revelación el caso de Domocina que nos pregunte y que nos explique más que nada porque todo y que es lo que espera esta presentación en próximas siete horas qué tal buenos días de nada y bueno le damos las gracias a la empresa triple A al licenciado Juan José Herrera por la oportunidad al talento toluqueño el cual estaré representando y esperando rivales ya sea de la caravana estelar o de donde sea vamos a demostrar la calidad que hay aquí en Toluca donde hay buenos luchadores donde hay buenos exponentes y bueno pues mi nombre empieza a destacar yo creo que algunos ya me identifican los que no lo van a lo van a empezar a a conocer más a fondo y se van a dar cuenta de la calidad de la experiencia que yo he adquirido y por qué voy a estar en este tipo de carteles muchísimas gracias a a todos y bueno pues como ustedes bien saben el Domocina abre sus puertas el próximo bueno el día de ayer se tuvo ya un evento pero dentro del mundo del deporte y del mundo del espectáculo pues también ya vienen los grandes eventos de este 2020 iniciando el próximo 7 de febrero y para ello le cedemos el micrófono precisamente a Javi Ruiz hola que tal buenos días bienvenidos a los medios de comunicación al talento obviamente a la AAA y también a nuestros patrocinadores agradecemos mucho la presencia y el apoyo que hemos recibido de su parte si bien ayer tuvimos nuestro primer evento en Corucina abrimos las puertas de Corucina este 7 de febrero con un acceso desde las 8pm para la entrada manejamos costos súper accesibles porque queremos un lleno total para que sea una gran opción quien no nos conoce encontramos con instalaciones novedosas con una seguridad que no hemos tenido ningún inconveniente encontramos con estacionamiento propio los precios de las entradas van desde 150 pesos en zona general hasta 400 pesos en zona VIP la buena noticia es que primera y segunda fila la tenemos agotada la fila oro también está por agotarse entonces la misión de Toluca está reaccionando les pedimos el apoyo para que sea una gran función este 7 de febrero tenemos una promoción que es en zona donde da 150 pesos adulto y en la compra de un adulto entra un menor gratis esta promoción había sido lanzada hasta el 31 de enero pero también con la buena noticia que se extiende hasta el día del 21 entonces 150 pesos adulto en la compra de un adulto entra un menor gratis entonces le solicitamos el apoyo para la distribución de esto también contamos con un nuevo punto de venta que es la Plaza Paseo del Sol en el centro de Toluca ahí pueden adquirir sus boletos de lunes a domingo de 9.30 de la mañana a 8.30 de la noche entonces un lugar súper céntrico para adquirir sus boletos y en línea porque también está aquí en el precinto y nos vemos este 7 de febrero muchísimas gracias Karin y bueno pues ahora trata del turno de escuchar pues nada más y nada menos que algo más sobre pollinas sobre todo porque bueno pues es parte fundamental ya de los grandes eventos y aquí ya también se va a conocer este lugar el juego de los grandes eventos en el talk buenos días reconocer su trabajo si en verdad no así este los luchadores quedaron espero de llegar ojalá y todavía no dé tiempo pero en verdad me da mucho gusto recibir a tanta gente aquí y lo principal por ver el deporte que yo también pongo un granito de arena para apoyar también cualquier deporte deportivo y en este día y en este día es apoyar a el médico del día 7 de febrero lucha libre que esté en un buen jardín y en verdad de las luchas que se han hecho aquí en Toluca ha asistido mucho y la gente está muy a gusto y en verdad este programa debe ser muy bueno para este día los invitamos a todos a que asistan a este esta noche para este espectáculo de lucha libre gracias muchísimas gracias gracias y ahora pues también le toca al grupo de escuchar precisamente a alguien que pues no solamente era la lucha libre sino el deporte también sumándose al mundo del espectáculo pero también te ha producido Enrique Chorello de Número de Número de Número y buenos días a todos este para nosotros como creativas pascuales es un honor participar en este tipo de eventos principalmente por el deporte y gracias al licenciado por hacernos la invitación este año pues como empresa tenemos la la oportunidad de hacer un proyecto acerca de eventos de este tipo y con todo el apoyo de parte de la de la empresa entonces son muy agradecidos y con la invitación esperemos poder apoyar en algo más para la comisión de este evento porque este tipo de eventos de verdad son muy queridos aquí en Toluca nosotros que participamos seguimos este tipo de eventos pues lo sabemos y lo conocemos entonces pues gracias a ustedes por haber venido gracias al licenciado gracias a ustedes por su invitación y este pues lo que podemos hacer vamos a tratar de darle un poco de impulso con la radio para que este evento sea sea más fuerte de lo que ya es gracias muchas gracias muchísimas gracias a vos y bueno pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas compañeros de los precios de publicación yo les quisiera pedir por favor que levantaran su mano y mencionar a la media que representan y con mucho gusto están aquí nuestras autoridades por supuesto también los luchadores para contestar amablemente su respuesta aquí mi compañera les va a pasar el bibliógrafo mamá de estilo del agua el nombre y el medio al que me presentan y con mucho gusto por favor adiós muy buenos días señor 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 por favor señor 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 permiso hacer un homenaje a la parca si bien es lo mismo en iniciar esta nueva temporada y otra pregunta de la Hesuela cuál es el ambiente que se respira en la lucha Bueno por la primera parte este si se tiene contemplado un homenaje a la parca va a ser exactamente al inicio de la tercera lucha en donde en esa lucha va a participar el hijo de la parca que es Cálida Momia en ese momento se le va a brindar y estamos invitando a las personas para que sean testigos de este homenaje que se le va a brindar la segunda pregunta en la parte de qué tipo de cliente vivimos en la lucha la verdad es que nos complace mucho recibir a familia familia se entera nos encanta tener a los niños presentes en la lucha yo creo que sin los niños yo creo que son los mejores aficionados hablando por parte del DOMUS respaldamos la seguridad al 100% es un evento totalmente familiar es por eso que ahorita lanzamos la promoción para evitar más a los niños a que asistan a que conozcan un poquito más de cerca que es la lucha también nos vamos con firma la autópera procedida de la lucha entonces tiene la posibilidad de conocer a sus luchadores favoritos totalmente gratis entonces eso también les llama mucho la atención y es una fiesta totalmente familiar bienvenida ¿alguna otra pregunta? Manuel Luna de una tienda deportiva para Biesmo Negro ¿qué máscara te gustaría tener en los trofeos que ya comenzaste a adquirir? ¿la de Agüen Junior o la de Místesis? nosotros nosotros nos hemos compartido totalmente diferentes la mayor responsabilidad es con lo mejor con el Místesis que va a empezar pero en lo personal me gustaría un poquito más a la Máscara de la Místesis me gustaría atenderle y poder atenderle el pilitrino esperemos que esto con el tiempo se dé la realidad y se dé la oportunidad de poder llevar a la Máscara con la Máscara el resto pudiera ser ahí en el grupo las opciones de los hombros puede ser aquí puede ser entornado entonces si en un centro se te va a dar la legalidad la Máscara con la Máscara me gustaría que fuera el pilitrino como si ¿alguna otra pregunta? adelante bueno el día en el festejo de lucha entre nosotros para los hermanos no somos conocidos digo es muy grande a este grupo muchas felicidades por la oportunidad el medio a todo como todos los días creo que es una gran oportunidad para ti ¿cómo te sientes? ¿cómo respiras este día a día? creo que una vez que viene el mundo de tu vida gracias en sí somos conocidos le repito mucha gente de la Máscara ya en vida el medio sí, sí, sí la verdad es que es una empresa hoy por hoy la empresa número uno de México no es fácil incursionar dentro de de esos talentos pero al final del día yo creo que nos preparamos como tú lo mencionas día a día para para recibir para enfrentar a los luchadores que sean entonces sí sí darle ayuda sí se siente esa emoción incursionar dentro de la febrera dentro de de los elementos pero pues estoy preparado me siento preparado me siento fuerte me siento confiado y yo creo que ese día van a ver mi calidad de mi charibe ¿alguna otra pregunta compañeros de los medios de computación? si no existiera así yo les quería de favor no sé si hay alguien que nos traje chara pues bueno yo quería decir nuevamente una disculpa a nombre de la empresa estamos a la espera esperemos que ahorita que se empiece ya las entrevistas de forma particular o el desayuno se incorporan en los elementos para que puedan ustedes ayudarnos y decirles que bueno hoy es un gran evento que nos ayuden a convocar a la gente ya está llegando aquí Gaby que ayuda a los niños creo que es importante que se preocupe de lobo muchas gracias por preocuparnos por la niñez y que bueno ellos son los que llegan a los papás a la lucha realmente el adicionado más noble en este deporte es el niño y bueno que sea una gran entrada para este gran programa muchas gracias muchísimas gracias ahora ya les diría el favor que se pusieran de la de la de la del evento y de la que se pusieran de la de la